Ha sido de mucha bendición para el pueblo del Señor y espero que te bendiga mucho esta canción. Y ahí donde tú estás, cántalo conmigo. La única razón de mi adoración eres tú mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú mi Jesús. Tú eres el único motivo para vivir eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, tú eres grande y majestuoso. Sí, eres fuerte y majestuoso. Sí, eres fuerte y majestuoso. Sí, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte y majestuoso. Tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte, invencible y majestuoso. Tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú reconocemos tu poderío, Señor. Eres grande, Jesús. Inigualable eres tú, Señor. Te adoramos a ti, Jesús. Tú eres todopoderoso Señor Aleluya